Hola amigos, yo soy Fonseca y quiero invitar a todos los colombianos a que corramos este próximo 19 de abril la Carrera 10K que organiza la Corporación Matamoros. Vamos a correr por nuestros soldados y por nuestros policías heridos en guerra, por un país en paz. Ellos no salieron corriendo, pero vamos a correr por ellos. Ahí nos vemos, 19 de abril, Carrera 10K. Un abrazo.